Además, el Instituto aprobó las boletas, actas y documentación auxiliar para la elección de jefe de gobierno, alcaldes y diputados locales. Con uno, Rubén Rojas informa. El próximo 2 de junio, los capitalinos tendrán diversos modelos de boletas para ejercer su voto para la elección de jefe de gobierno, alcaldes y diputados locales. Estamos hablando de más de 24 millones de boletas, más de 196 mil actas, 90 mil carteles, casi medio millón de bolsas y sobres y documentación auxiliar alrededor de 300 mil ejemplares. El Instituto Electoral de la Ciudad de México aprobó las boletas, actas y documentación auxiliar para las elecciones del proceso electoral local ordinario 2023-2024. Todas las boletas electorales tienen múltiples medidas de seguridad en el papel y también en la impresión. Esto lo he expuesto en diversas ocasiones en esta mesa de Consejo General. Pero también es importante recordar que en los consejos distritales todas las boletas son contabilizadas y agrupadas por el personal autorizado. También se hacen procedimientos para la verificación, muestral de las medidas de seguridad en las boletas y actas electorales. Primero en los consejos distritales, previo a la entrega de la documentación a las presidencias de las mesas directivas de casilla y también el día de la jornada electoral se hace esta verificación. La papelera electoral que se utilizará en los comicios incluyendo la de la jefatura de gobierno incluye la boleta para diputado migrante, así como la documentación electoral del voto anticipado de personas en estado de postración y de las personas en prisión preventiva. La impresión de las boletas electorales, actas electorales, documentación auxiliar tendrá un costo superior a los 90 millones de pesos y estará a cargo de talleres gráficos de México. Con uno, Rubén Rojas.